Chicas, el lanzamiento de mi colección está cerca. Estoy tan preocupada y nerviosa. Estoy emocionada por la presentación. Diana, ¿por qué estás tan preocupada? Lo conseguiremos. Diana, no te preocupes. Estaremos bien. Sabemos cómo posar. Hemos estado en la clase de desfile. Chicas, siempre dicen, nos arreglaremos. Pero tengo el presentimiento de que algo saldrá mal. Diana, tu corazón nada no es correcto. Diana, todo va a estar bien. Ah, ¿acaso vamos a faltar a clase hoy o qué? Nastia, no estamos faltando. Estamos discutiendo un tema importante. Muy bien, chicas, vamos, ayúdenme. Quiero asegurarme de que no han olvidado cómo desfilar. Genial. Por supuesto, vamos a desfilar. Una amiga que duda de nuestra manera de caminar. Chicas, no se enfaden conmigo. Solo quiero que sea lo mejor. Imagínense lo genial que va a ser. Las pasarelas, el público. Lo entendemos. Pasarela, público. Diana, puedo mostrarte cómo estoy caminando ahora mismo. Las adoro. Vamos, todas caminen para mí. Ya quiero ver cómo será el resultado final. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no está mal, chicas. Realmente creo que vamos a practicar algo más después de la escuela. Diana, ¿qué? Diana, ¿qué no te ha gustado? Chicas, están bien, pero hay que ser geniales. Así que no hay discusiones. Seguiremos ensayando después de la escuela. No queremos fallarte. Así es, chicas. No querrán fallarme. Bueno, ahora podemos ir a la academia. Pensé que iría, tal vez, al café después de la escuela. Bueno, está bien. Iremos después del ensayo. Ajá. Dependiendo del tiempo que ensayemos. ¡Timmy, no es difícil, no! Estoy bien. Chicos, dejen de ser infantiles. Estamos entrenándonos. Estamos volviendo flojos. Kirill, estás enfadado. Kirill, no pasa nada. Nos divertimos. Nos divertiremos después del entrenamiento. Muy bien, Tomás. Baja. No olviden lo que es el baloncesto. ¡Muéstranos la magia! ¡Vaya! Genial, Michael. ¿Qué estás haciendo aquí, Michael? Eres la mascota. ¿Qué haces en la cancha de baloncesto? Ponte el traje de conejo y salta como uno. Basquetbolistas, ¿se meten conmigo a propósito? ¿Olvidaron lo que les dijeron? No me toquen o yo devolveré el golpe. ¡Vaya! Eso es una amenaza. Será una pelea. No es una amenaza, es una advertencia. Vaya, me hizo enojear. ¿Una advertencia? ¿Qué clase de advertencia? ¡Timmy, a darle duro! Oye, para. No queremos pelear. ¿Por qué tendremos problemas? Tarde, están luchando. ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Oigan, dejen de pelear. ¡Oh, veamos! ¡Que Michael sepa quién es el duro! ¡Timmy, vamos! ¡Michael, Michael, Michael! Está perdiendo. Hay que decirle, Estela. ¡Vamos, Timmy! ¡Muéstrale tu poder! Es todo. Estamos acabados. Tranquilos. ¡Escucha, Michael! ¡No nos gusta tu actitud! ¡Y no voy a aguantarte! ¡Hola, conejitas! ¡Hola, chicas! ¿Van a ir a entrenar? ¡Sí, entrenaremos! ¡Fantástico! ¡Diviértanse practicando! Parece que ellas tienen algo más que decirnos. ¿Sí, chicas? Hablen, basquetbolistas. No me tengan en suspenso. Queríamos saber cómo es su relación con la mascota. ¿Va todo bien? Solo son negocios, ¿no? ¡Equipo! ¡Éxito! ¡Ninguna de ustedes va a salir con él! Pregunta inesperada, chicas. ¿Por qué están tan interesadas? ¿Alguna de ustedes está enamorada? Mira, Diana, terminaste con Michael, ¿no? No cometes el mismo error dos veces. Tú misma lo has dicho. Diana, una pregunta personal. Sí, Loren, tienes razón. He terminado con Michael. Michael es nuestra mascota. ¡Ah! Bueno, eso es todo lo que necesitamos saber. ¡Estela, Estela! Los basquetbolistas pelean con Michael. Estoy muy feliz con esta noticia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Michael? ¿Rayos? ¿No entendieron los basquetbolistas lo que les dijimos? Es tiempo de poner a los chicos en su lugar. Chicas, necesitamos apoyar a Michael. ¡Por supuesto, Loren! Tengo que ir a quejarme con el maestro Mike. No voy a reservarme con los chicos. ¡Basquetbolistas! ¿A dónde van? ¡A apoyar a Michael! ¡A apoyar a Michael! ¿A dónde van? ¡Queremos apoyar a la mascota! Estoy tan molesta. Estoy tan molesta. Pobre Michael acaba de llegar. Chicas, ¿soy yo? ¿O Loren está enamorada de Michael? No lo imaginas, Diana. ¡Basquetbolistas! Michael, pobre Michael, ¿necesitas ayuda? Solo estábamos jugando, luchando. Sí, estábamos jugando, ¿no ven? ¿Por qué mienten descaradamente? ¿Acaso son idiotas? Les dijimos a todos que no tocaran a Michael. Es nuestra mascota. ¿Pueden dejar de actuar como idiotas? Chicos, ¿están locos? Tú estás loca. ¡Cállate, chicas! Michael fue el que empezó todo. Muy bien. No volverá a ocurrir. Michael, hay hierba sobre ti. Timmy, ya sabes lo que te voy a hacer. ¡Loren! Basta, chicas. No pasa nada. Dí que estábamos jugando. Michael, ¿era solo un juego? No, provocaron una pelea. ¿Quién? Todos. Todos se metieron conmigo. Y no es la primera vez. ¡Qué chismoso! Les dije que no lo tocaran. Chicos, le patearé el trasero a la salida. Cálmate, ya lo hemos hecho. Las conejitas me molestan. Quiero darle una compresa. Tiene un moratón. Loren, no tan rápido. Se asustará de ti. Poco a poco, Loren. Poco a poco. Muy bien, Michael. Ve a la enfermería. Te daremos primeros auxilios. ¿Saben qué, chicos? Ustedes nos decepcionaron. Genial, tendremos otra pelea con las chicas. Chicas, ¿qué tan bien lo golpeé? Sí, muy bien. Cálmense. Si alguno se acerca de nuevo a Michael, no sé lo que le haré a ustedes. ¿Saben cómo es mi puño? Como el de un hombre de hierro. Tiene muchos defensores. El problema son las conejitas. Las conejitas están vigilando a su mascota. Vamos. Buen provecho, señor Maestro Mike. No estoy comiendo, estoy bebiendo té. ¿Y cómo se siente, Maestro Mike? Bien, chicas, ¿y ustedes? También. Maestro Mike, ¿qué pasa con los exámenes? ¿Aprobamos? Sí, nos esforzamos tanto que ni siquiera usamos internet. Ustedes se expusieron. Sé que han hecho trampa usando internet. Escucha, Xuxa, ¿qué te pasa? ¡Hace guapes! Hicieron trampa. Maestro Mike, lo estaba buscando. Tenemos un problema. ¿Qué? ¿Qué tipo de problema? Estela, ¿qué problema? Maestro Mike, Sean y Zach salieron corriendo de la nada. ¿Hay un problema con Sean y Zach? No, Michael está en problemas. Los basquetbolistas lo golpearon. ¿Y Big está con ellos? Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? No sé con quién está Big. Sean y Zach llegaron y dijeron que había una pelea. Ya se hizo una denuncia. Muy bien, Estela. Yo me encargaré de ello. Ay, ¿por qué demonios Sean y Zach delatan a los basquetbolistas? Solo son tontos. Nuestros chicos son tontos. Por eso ya yo no extraño a Zach. En serio, Maestro Mike, está muy tranquilo. Debería estar ahí afuera derribando a los chicos. Estela, son chicos. Se pelean, se reconcilian. Yo era uno de ellos. No, Maestro Mike. Así no se supone que sea la academia. No hay peleas en la academia. Así es, Administradora Estela. Así es. No hay que pelear. Shusha, ¿cómo están nuestros waffles? ¿Están listos? Está tardando demasiado en hacerse. Kitties, escuchen. Tienen la puntuación más baja del examen. ¿Qué, Wu? Ni siquiera pueden hacer trampa bien. ¡Qué idiotas! Escucha tú, Shusha. Hacelo waffles. Y bollos de crema. Michael, para que sepas, simplemente te defendimos porque solo eres nuestra mascota. Y no es nada personal. ¿Timmy te golpeó muy fuerte? No, estoy bien. ¿Botiquín? Nastia, trata a los moretones de Michael. Diana, ¿por qué yo? Tal vez Michael quiere que tú trates sus lesiones. Nastia, no es momento de bromas. Michael necesita primeros auxilios. Muy bien, chicas. Dejen de discutir. Déjenme tratarlo. Vaya. Parece que hay alguien que lo hace por nosotras. Será un placer, Dana. Vamos, chicas. Puedo hacerlo yo mismo. Es que mi espalda está un poco rasposa. Y los basquetbolistas no soportan que esté aquí. No pasa nada, Michael. Ya se acostumbrarán. Hoy vamos a realizar una actividad educativa con ellos. ¿Y dónde está tu moretón, Michael? Oh. Dana, ten cuidado. Chicas, ya sé lo que hay que hacer. Michael, sentirás un pellizco porque es alcohol. Ajá. Lo entiendo, pellizco. Ahora Michael va a ser amigo nuestro. Sí, lo defendimos. ¿En serio? Sí, los basquetbolistas empezaron una pelea con él. Y nosotros fuimos a decirle a Estela. No los defendieron. Los delataron. ¿A quién le importa? Lo hicimos. ¿Y dónde estabas? ¿Quién ganó la pelea? ¿Michael o los basquetbolistas? Ya no lo sabemos. Los hemos delatado. No son geniales. Están enfermos de la cabeza. Sean, Zach. Ahí están. Mira, Zach. ¿Cuántas veces te dije que no tenés que delatar? Los delatores son tontos. Sean, se acabó lo nuestro. No quiero un novio que sea delator. ¿Qué hacen, chicas? Hemos hecho algo bueno. Realmente defendieron a Michael, chicas. Escucha tú, la de la blusa rara. ¿Estamos hablando contigo? Ella es una obra de arte que me molesta cada vez que la veo. No entiendo cómo entró en la academia en primer lugar. Kitties, basta. Sean, si te ha dejado una chica, podemos salir. ¿Qué? Sonia, están tratando de robarte a tu novio. Ashley, un intento más como ese. Ya estarás corriendo muy rápido. Tres gatos te perseguirán todo el camino. Y no puedes esconderte de nosotras. Saben que, Kitties, no me dan miedo. Bien, todos cambiemos de tema. Mario, ¿qué ibas a decir? Bien, propongo que creemos un movimiento. ¿Qué movimiento? Todo lo que puedes hacer es crear un movimiento de delatores. Ustedes parecen ser muy buenos en eso. Kitties, ¿cuál es el problema? Será solo nuestro. Sí. Sí, movimiento. Sí, pueden burlarse, chicas. Ya verán, pronto la academia será el movimiento más genial de todos. Y yo estaré a cargo. Me pregunto si Estela sabe que quieres estar al mando en algún sitio. Hola a todos a los que no he visto hoy. Chicos, huelen ese olor extraño en el aula. Es la tostada de brócoli de Ashley apestando. No creo que eso sea una tostada de brócoli. Ashley, olvidaste dónde está el baño. Podemos acompañarla hasta la puerta. No hay necesidad de oler nada en la clase. No estás solo. Chicos, creo que me voy a desmayar. No sabía que el brócoli emitiera tantos gases horribles. Soy el único que no huele nada. Creo que eres el único, Zack. ¿Dónde están los basquetbolistas? Deben sentir que los estamos esperando. Están asustados. Puedo sentir su miedo. Adiós, chicas. Adiós, Estela. Adiós, Susa. Adiós, Big. Sí, chicas. Sus chicos no se han portado bien en todo el día. Hablen con ellos. Estela, por eso los esperamos aquí. Llegaron. Hola, chicas. ¿Cómo se sienten? Chicos, solo quería advertirles por última vez. No se acerquen a Michael. Es nuestra mascota. Acostúmbrense. ¿Han olvidado cuáles son nuestros planes para él? Eso es todo, chicos. No quiero más celos. O es que aún no han crecido. ¿Por qué no regresan al jardín de niños? Así es, Dana. Lo sacaste de mi lengua. Eso es lo que iba a decirles. Diana, lo entendemos. ¿Chicos? También. Bien. Miren, chicos. Una vez más. Una vez más. Y nosotros terminamos. Timmy, he venido a hablar contigo. Ven aquí. No lo entiendo. ¿Otro enfrentamiento? Chicas, los basquetbolistas ya se dieron cuenta. No hay necesidad de pelear. No actúes como si fueran ellos. Eso es malo. O es que van a la guardería. Eso es, Dana. Muy bien. De acuerdo. Timmy, hablaremos mañana. Creo que ahora estamos en la academia y todos deberíamos ser adultos y comportarnos como tales. Sí, Estela. Todos entienden. Todo es culpa mía. Es que estoy muy molesto con ese Mike. Chicos, espero que lo entiendan y que todos estemos de acuerdo. Y ahora tenemos un desfile. Tenemos que prepararnos para el espectáculo. Y que esto no se repita. Ya entendemos. Chicas, vayamos directo y seguro. Esto no es nada, sino un espectáculo y que millones de personas las están mirando. ¡Vamos a hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, esperen mi nueva colección. Va a ser increíblemente genial y saldrá muy pronto. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. ¡Nos vemos pronto y todos adiós! Y no olviden dejar un comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!